MOTOCICLETA Sabemos que el mundo de la motocicleta para mucha gente es más un estilo de vida que solo un medio de transporte. Desde los apasionados por las motos custom hasta los amantes de los modelos más deportivos y por norma general, es lógico que se busque una personalización por prestaciones o por estética. MOTOCICLETA Si tienes dudas de cómo homologar una moto, entonces es fundamental asesorarte y legalizar las reformas e guinaga homologaciones que están especializados en la legalización de vehículos, los faros, retrovisores, la placa de matrícula, los neumáticos, el indicador de velocidad, asiento y carenados. Prácticamente todo es susceptible de ser modificado en una moto. MOTOCICLETA Las medidas de seguridad son muy importantes y estrictas, más aún si estamos hablando de motos deportivas de gran potencia o incluso de motocross. Otras complicaciones que nos podemos encontrar son cumplir con los niveles sonoros adecuados o las emisiones de gases admisibles. En caso de homologar un SIDECAR, es imprescindible que el SIDECAR se encuentre al lado derecho del conductor. Homologar un SIDECAR en una Vespa es una de las reformas más demandadas, Pero lo más importante es adecuar bien los frenos, ya que al incrementar las masas, los frenos originales de la moto se suelen quedar insuficientes, con lo que es imprescindible que disponga de frenos propios y mejorar dentro de lo posible los de la moto.